En Venezuela, varias organizaciones humanitarias le exigieron al gobierno liberar a Willy Arteaga, un joven biorinista que se dedica a tocar su instrumento durante las movilizaciones. Según detallaron, el joven continúa detenido, pese a que la Fiscalía ordenó su liberación y dictó medidas sustitutivas. Hazel Pinto, nostálgica, toca el clarinete en honor a Willy Arteaga. Solía acompañar al llamado violinista de las protestas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a conciertos y marchas. Me hace falta increíble, es un vacío que de verdad no tengo cómo explicar. Afirma que comparten una lucha por la paz y la democracia a través de su música. Es una protesta pacífica que lleva un mensaje de esperanza que nunca se silenció a pesar de la represión que siempre sufrió, a pesar de que fue herido en días anteriores en el área de la cara, de la cabeza. Él siguió saliendo a las calles. En cuatro meses de protestas antigubernamentales que comenzaron en abril, Willy denunció que efectivos de seguridad le rompieron el violín, lo golpearon y lo hirieron con perdigones en el rostro. Solamente por tocar, solamente por demostrar una manifestación y una protesta pacífica. Durante casi tres semanas de encarcelamiento, el acceso al joven ha sido restringido. Han permitido el ingreso de familiares y abogados desde hace más de una semana. Tarek William Zapp, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, cuestionada dentro y fuera de Venezuela, notificó el sábado vía Twitter una medida sustitutiva de libertad en favor de Arteaga, sin que hasta ahora se haya concretado. Pero la música de Willy logró cautivar a muchos que hoy piden su libertad a través de campañas como esta. Para Hazel, quien cumple años este martes, ese sería su mejor regalo. Creo que el mayor de los deseos, no solamente míos, sino de muchos venezolanos, es la libertad plena de Willy Arteaga, quien su único delito ha sido tocar su violín en las manifestaciones y bueno, amar este país como todos nosotros lo amamos profundamente.